Me estoy acostumbrando a no mirarte, me estoy acostumbrando a estar sin ti Ya no te necesito, tú ya no me haces falta, que bien se estás solito, que bien se vive así Me estoy acostumbrando a no mirarte, me estoy acostumbrando a estar sin ti ¿Por qué labios maldecidos? ¿Por qué quieren dañarme? Si yo sin ti me muero, mi vida, ¿dónde estás? No me toquen ese vals, ¿por qué me matas? Ella me lo cantaba, como ella nadie más Nadie más Si paso por Florida te recuerdo Si paso por la valla es igual Que si estoy en Corrientes, que si estoy en Palermo, por todo Buenos Aires, conmigo siempre estás Que voy a acostumbrarme a no mirarte, que voy a acostumbrarme Dios que vas Que labios maldecidos ¿Por qué quieren dañarme? Si yo sin ti me muero, mi vida, ¿dónde estás? No me toquen ese vals, ¿por qué me matas? Ella me lo cantaba, como ella, como ella, nadie más Que voy a acostumbrarme a no mirarte Que voy a acostumbrarme a estar sin ti No me toquen ese vals, ¿por qué me matas? Ella me lo cantaba, como ella, nadie más Ella me lo cantaba, como ella, nadie más Si yo sin ti me muero, mi vida, ¿dónde estás? No me toquen ese vals, ¿por qué me matas? Ella me lo cantaba, como ella, nadie más Ay, cómo ella, nadie más Ay, cómo ella, nadie más ¡Suscríbete al canal!